Pero es confirmación del Señor, a ver es confirmación del Señor, una vez más siempre digo que Él confirma lo que uno trae, amén, entonces ¿Cuál te va? 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 Aunque hizo la pregunta, no la hizo al aire, no la hizo así, ya, hermano, verdad, me hizo una pregunta, amén Y esa pregunta, pues se la voy a contestar aquí, amén, amén, verdad, de acuerdo de la pregunta, no, pastor, gloria a Dios Acerca de la paciencia, amén, porque pocos tenemos paciencia, amén, es lo que carece un cristiano Es lo que deberíamos de tener Y algunos ya están impacientes ahorita, porque ahora me van a sentar Amén, yo quiero sentarme, hermano, estoy cansado, desde las 5 de la mañana, dicen algunos, pero no, 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 pero lo escuché No, 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 no esperando, amén y que es lo que estaban haciendo mientras esperaban estaban alabando al Señor estaban glorificando al Señor amén, estaban en ayuno estaban en oración estaban perseverando amén, desde que se les dio una orden de que puedan a ese lugar y esperarse de la promesa del Señor, amén entonces hubo una paciencia en ese grupo amén, no se desesperaron y decir, ya pasó un día y no hubo nada pasaron dos días y no hay nada pasaron tres días y no ha pasado nada ¿qué va a venir? ¿qué va a acontecer? ¿qué va a suceder? pero cada día ellos alabaron al Señor sí, amén, aleluya entonces los que no están acá es porque ya se han desesperado amén y ya retrocedido la paciencia no se otorga no es una medida que el cual el Señor dice, te voy a dar una medida de paciencia no la paciencia se vive amén a través a través de varias varias cosas ¿cuáles son estas cosas? vamos a leer vamos a leer amén vamos a leer amén las escrituras tengo unas cuatro escrituras que lo ve el Señor amén cuando alcanza hablando de la paciencia amén sí, aleluya la paciencia amén lo reciba iglesia iglesia tres el uno ¿Cuántos tiene ya el libro? El libro del maestro ¿Cuántos de siempre le dio? ¿Cero tiene? El libro del maestro Capítulo 3 Versículo 1 en adelante Todo tiene su tiempo Amén Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Amén Tiempo de nacer Y tiempo De morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar Los cantados Tiempo de matar Y tiempo De curar Tiempo de destruir Y tiempo De edificar Tiempo de llorar Tiempo de llorar Y tiempo De reír Tiempo de despechar Y tiempo De bailar Tiempo de esparcir piedras Y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Y tiempo de abstenerse Y tiempo de abstenerse Y abrazar Tiempo de buscar Y tiempo de perder Tiempo de guardar Y tiempo de desechar Tiempo de romper Y tiempo de toser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Y tiempo de hablar Tiempo de hablar Y tiempo de abstenerse Tiempo de guerra Y tiempo de paz Todo 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 es todo Nada se queda afuera Todo es todo Amén Tiene Su tiempo Su hora Y Dios es perfecto Dios no se equivoca Nosotros Somos los desesperados Amén Nosotros somos los que queremos Las cosas En este momento Y ahorita A la hora de que Chicharón estruena Amén Y así Porque yo lo quiero hacer Pueden tomar así Amén Amén Todo Todo Tiempo Paciencia Aquí está la respuesta Es la capacidad De sufrir Y tolerar Escuchen bien Y apunte Si es posible Es la capacidad De sufrir Y tolerar Desgracias Y adversidades O cosas O cosas O cosas molestas Amén Cosas que te causan Molestia Amén Y ofensivas Amén Con fortalezas Sin Quejarse Ni Revelarse Amén Sin quedarse Ni revelarse Pero es lo primero que hacemos Vamos al departamento De quejas Amén Nos quejamos por todo ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia Nos hace falta Esa paciencia Amén Y amén Cuando nosotros le pedimos paciencia Al Señor Le estamos pidiendo Pruebas Luchas Cosas Paciencia Calma O tranquilidad Para Esperar Es una virtud Es un poder La paciencia Es un poder Hermanos Y amén Aleluya La paciencia Es una virtud Y consiste En soportar Con resignación Importunios Trabajos Ofensas Etcétera Etcétera Si Lamentarse Es una virtud La paciencia Y pocos la tenemos Y pocos la tenemos Amén Paciencia Paciencia Es una virtud Consistente En soportar Con resignación Infortunios Trabajos Ofensas Amén Sin Lamentarse Pero nos la pasamos Lamentamos Quejarnos Que por qué Porque por qué Aquello Porque Porque los otros Porque aquí Porque él Porque ella Porque mi trabajo Porque me pasó a mí esto Porque me pasa Si yo amo a Dios Porque yo tengo que pasar Por esta situación ¿Por qué me tienen que decir A mí esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Ahí ya estás perdiendo La paciencia Porque ya te estás quejando Y le estamos presentando Miles y miles de quemas Al Señor El por qué Señor El por qué Señor El por qué Señor El por qué aquí Señor El por qué esto Señor El por qué lo otro Señor En lugar de decirle Para mí Estoy pasando Esta situación O sea ¿Cuál es tu propósito? Pero no Estamos teniendo La paciencia Nos estamos Amén Quejando No estamos No estamos teniendo Resignación Nos estamos Lamentando A todas las situaciones Que atravesamos La paciencia La paciencia es de origen latín Proviene del verbo Pati Que significa Sufrir Paciencia Significa sufrir ¿Cuántos quieren sufrir? ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie quiere sufrir Nadie quiere tener paciencia Amén Si nadie quiere sufrir Es que nadie quiere tener paciencia O sea ¿A quién le gusta sufrir? ¿A nadie le gusta sufrir? ¿A nadie le gusta sufrir? Amén ¿Cuántos queremos evitar? Esto Ese camino Camino del sufrimiento ¿No? Fíjense Si el Señor Había se esquivando Había se evitado Eso Había se sacado Amén Pero Él nos tuvo paciencia Amén Él nos tuvo paciencia Él nos tuvo paciencia A los que los insultaban Amén Es el camino A la cruz Él cayó Por amor de nosotros Él cayó Él guardó silencio Tuvo esa paciencia Hermanos La iglesia está vacía No por culpa del pastor Porque no tuvieron la paciencia De perseverar Amén Paciencia y perseverar Son los hermanos Que van de la mano Si no tienes paciencia No vas a perseverar Dice el Señor Que aquel que persevere Hasta el final Ese será salvo O sea que aquel que tenga paciencia Hasta la venida del Señor Hasta su venida Ese será Salvo Amén O sea quiero Tenemos que tener paciencia Si usted está en este momento Hasta este momento Si usted está aquí En este lugar Hasta este momento Pero no creo que Hay que tener paciencia Amén Al menos Al menos Me está abandando El mensaje Y es que hay muchos impacientes Ven ahora Y ya me está tirando En directa O es que cuando sentimos Que nos hablan No es porque el hermano Conozca De tu vida Sino es porque Nuestra conciencia Como dice No Nos está tocando Desde la bovena Y es el Señor Que está tratando En ese punto Gloria a Dios Y es bueno Amén Salmo 40 Amén Salmo 40 Oye Señor Si usted me ayuda En contarlo Aquí Es el que yo Pero también No sé Así que Escuche El salmista David Nos habla De que De tu paciencia Alabanza Por la liberación Divina Amén O sea En los momentos De enfermedad De tribulaciones Adversidades Amén Tenemos que alabar Al Señor Vamos a alabar Al Señor En momentos De enfermedad Dice el salmista David Amén Pacientemente Esperen A tu mamá A tu mamá A tu mamá Vamos a alabar No te Tengo Amén Há Amén Amén